Estos son sistemas de ecuaciones no lineales. ¿Vale? ¿Por qué son no lineales? Porque la X y la Y no están sumando y restando. ¿Ok? Son lineales cuando la X y la Y tienen numerito delante y están sumando y restando. Pero aquí están multiplicando, dividiendo. Entonces el único método que nos resulta siempre útil es de sustitución. Despejar en una y sustituir en la otra. Por ejemplo, de esta de abajo, tú estarás de acuerdo conmigo en que puedo sacar que X es 5Y partido 3. O sea que la Y que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora cojo esta y la sustituyo al lado de arriba. Me quedaría X, pero X ya no es X. Pongo 5Y partido 3 por Y igual a 15. Lo que es sustituir la X aquí y la he puesto aquí. ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? Pues ahora, ojo cuidado lo que voy a hacer. El 3 este que está dividiendo lo paso aquí multiplicando. 15 por 3. Y el 5 este que está multiplicando lo paso dividiendo. Partido 5. Y aquí me queda Y por Y que es Y cuadrado. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¿No te parece una maravilla? Más bonito que antes que era esto. Y esto da 9. Y si Y cuadrado es 9, Y es más 3 y menos 3. Bueno, Lorena, pues esto es verdad. Eso es verdad. No te vas a encontrar todos los días con cosas que son verdad. Pero esto sí. De hecho es la verdad. ¿Otro? O este es más bonito todavía. Yo no sé cómo se hace. Yo te digo la verdad. Yo no sé cómo se hace. Llovía pero va. Vamos a ver. Voy a intentar quitar aquí arriba los denominadores. El mínimo común múltiplo sería 6XY, ¿no? Para 6XY entre X, 6Y. Por 1, 6Y. 6XY entre Y, 6XY por 1, 6XY. Y 6XY entre 6XY por 5, 5XY. Este es más divertido que los otros. Tú dirás, ¿por qué es más divertido? Porque hay que liarla más. ¿Y ahora qué hago con eso? Me lo como con papas. Sustitución. Tengo que despejar una de aquí y sustituirla aquí. ¿Qué despejo? ¿La X o la Y? La Y. La X. Me quedaría 2X igual a 2 menos 3Y. Y la X igual a 2 menos 3Y partido 2. Y ahora sustituyo aquí. 6Y. 6Y más 6X. Que X es 2 menos 3Y partido 2. Igual a 5XY. 5XY. Y. El 2 de este signo lo puedo quitar. Me queda. 5 por 2, 10. Menos 3Y. No, menos 6Y. Digo menos 6Y. 5 por 3, 15. Por Y. Partido 2. Más largo, más bonito. Más divertido. Mínimo común múltiplo. 2. Pues entonces sería aquí. 2 por 6Y, 12Y. Más 2 por 3, 6. Y ya lo desarrollo. 12Y. Más 12. Menos 18Y. Igual a 10Y. Menos 15Y cuadrado. Y ahora voy a pasar esto aquí restando. Le voy a cambiar el signo y me quedaría. 15Y cuadrado. Menos 10Y. Menos 12Y. Más 12. Menos 18Y. Igual a 0. O sea que. 15Y cuadrado. Menos 40Y. Más 12. Igual a 0. ¡Hala! Menos B más menos raíz cuadrado de B cuadrado. 1.600. 12 partido 2 por 15. Tras. Envergüenza. One moment. no da no da bonito, Lorena me ha equivocado en algo, digo yo si que lo voy a dejar ahí a ver si me he equivocado en algo para copiarlo vamos a ver el pasado ¿está eso, tío? ¿hacer la vida? ¿habrá que sustituir? esto es la Y ¿habrá que sustituir aquí para sacar la X? ¿hacer la vida? ya saben que me he equivocado que he puesto aquí menos 12 y más 12 a ver si ahora da algo con cara y ojo ¿no? vamos a morir aquí 15Y cuadrado menos 16Y más 12 igual a 0 a ver lo que sale de aquí ¿qué va? peor no tiene ni solución no mala solución tiene esto mala solución tiene bueno, el último ¿borro? el último no el penúltimo que aquí ya te dan idea te ponen esto tú dices ¡ay, qué susto! ¡qué cosa más larga y más fea! y me dice suma las dos ecuaciones pues yo las sumo me queda 2X cuadrado esto con esto me queda 0 esto con esto me queda menos 10X esto con esto me queda 0 y esto con esto me queda 12 fíjate que se me van las Y y ya puedo sacar la X ¿eh? esta es más fácil que la otra aunque parece en principio más difícil al final resulta que es más fácil me queda 10 más menos 2 partido 4 10 más 2 12 entre 4 es 3 y 10 menos 2 8 entre 4 es 2 pues esa es la X y para sacar la Y ¿qué hace? pues te coges la de arriba por ejemplo sustituye X si X vale 3 me queda 9 más Y cuadrado menos 15 menos 5Y más 10 igual a 0 me queda una ecuación del segundo grado que es Y cuadrado menos 5Y más 4 igual a 0 5 más menos 3 partido 2 4 y 1 y también hay que hacerlo con el 2 pero no me da tiempo y ya la última la última es borro ¿estoy estar alterando de algo? yo no yo lo estoy haciendo y estoy pensando que mañana tengo que ir al mercado ¿no? en serio esto es como conducir ya una vez que sabes hacerlo estás pensando en otra cosa que no digo que sea buena pero estás pensando en otra cosa mira aquí lo que voy a hacer es despejar la X por ejemplo quedaría que X es 4Y partido 3 y aquí donde pone X pongo eso pongo 4Y partido 3 más Y por 4Y partido 3 menos Y aquí tengo que hacer la suma 4 tercios de Y más 1Y es 7 tercios de Y y 4 tercios de Y menos Y sería 1 tercio de Y y mira que cosa más bonita me queda Y por Y Y cuadrado igual a el 7 este se queda igual el 3 y el 3 que están dividiendo pasan multiplicando y el 7 este que está aquí pasa dividiendo y me queda que Y cuadrado es 9 así que X sería más 3 y menos 3 entonces Y sería si digo X Y si vale 3 y menos 3 X sería 4 por 3 es 4 y menos 4 y y y y y y y